Dios le bendiga y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo, un programa que trajo contenido de bendición y edificación para cada una de sus vidas. Hoy tenemos un conversatorio que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada una de esas vidas que nos ve y que nos sigue por estos medios. Hoy tenemos un invitado que yo sé que va a bendecir a cada una de esas bellas audiencias que siempre nos ve por aquí. Yo quiero que él mismo se presente, pero antes de que él se presente voy a invitarle a usted que está ahí, que ya ha comenzado ya a vernos o que ya está ahí viendo este video, a que preste mucha atención a lo que hoy vamos a estar hablando, porque posiblemente el Espíritu de Dios hoy pueda ministrar y hablar a su vida. Hay muchas personas que muchas veces se encuentran en situaciones difíciles y buscan a alguien que le dé la mano a la amiga. Y con este conversatorio que traemos en el día de hoy, yo sé que Dios ha de ministrar su vida y su corazón. Así que sin muchos preámbulos, yo creo que él mismo se presente. Dios te bendiga, ministro del Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga mucho. Es una bendición verdaderamente estar delante de Dios. Luego de cada persona que serán edificados a través de una palabra y para que nosotros entiéndamos que todavía hay un Dios que cambia. Amén. Respondemos por el nombre de Luis Andrés Reyes, cariñosamente galileo. Amén. Y damos gracias al Eterno por estar aquí con mi hermano Anderson en Joven de Cristo. Amén. Amén. Mira, para mí es más que un privilegio estar compartiendo con un hombre de Dios aquí, un hombre que Dios lo sacó de lo más vil y de lo más menospreciado, como dice la palabra. Y yo sé que lo que Dios hace con el hombre no es para que el hombre lo estanque, sino para que exprese sus maravillas y para que otros entiendan de que así mismo como él lo hizo contigo, también lo puede hacer con otros. Yo sé que tal vez muchos conocerán de tu testimonio, y más aquí en nuestra amada República Dominicana, pero yo sé que hay muchas vidas que están ahí que tal vez no conocen y que hoy yo sé que van a ser bendecidas por este poderoso testimonio y por esta poderosa experiencia que tal vez en el principio fue de dolor, pero yo sé que Dios después trajo un resultado de bendición y de efectividad. Ahora, cuéntame, yo creo que iniciemos hablando un poco acerca de tu vida. Antes de ser cristiano, yo creo que tú me hables un poco de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez, Andrés? Bueno, vamos, gracias al Eterno. La niñez mía fue una niñez de una madre queriendo sacar a sus hijos adelante. Amén. En medio de un barrio peligroso y un barrio que no era muy agradable, de las cosas malas que pasaban, mi madre siempre trató de darnos lo necesario para que nosotros nos enfoquemos en un camino de bien. O sea que yo no puedo decir que yo fui creciendo como viendo a los delincuentes, queriéndose delincuentes. No, no. Mi madre trabajaba con dormida, no daba lo necesario, y fuimos creciendo bajo un orden de una madre queriendo sacar a sus hijos adelante. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos eran ustedes en total? Bueno, yo, a mí me crió mi madre y mi tía, vivían juntas. Ellas eran hermanas, mi tía tenía tres hijos y mi madre también tenía tres. Vivían en esa casa, mi madre, mi tía, seis personas, ocho con ellas dos. Wow. Yo imagino que las condiciones económicas no eran tan bien, tan muy favorables. No, eso fue uno de los puntos más que verdaderamente me enfocó verdaderamente a descontrolarme y enfocarme en lo que no tenía que enfocarme, ya creciendo y ya viendo tanto la necesidad. Yo era un jovencito que se iba para la escuela sin desayunar. Wow. Y cuando regresaba tenía que esperar a ver. ¿Qué había? Había algo en la casa. Wow, wow, wow. Entonces eso era algo que me iba trabajando verdaderamente y verdaderamente iba pensando y enfocándome en lo que no tenía que enfocarme, ya viendo la necesidad de mi casa. ¿Algún momento que tú te recuerdes de esa temporada donde era joven, era tal vez un adolescente y la necesidad te golpeó a tal punto que marcó tu día en alguna ocasión de la vida? Mira, los sábados y los domingos la juventud le gusta como ponerse lindo. Sí. Miren, yo de lunes a viernes normal, pero el sábado y domingo la juventud, la adolescencia le gustan como andar. La mejor es ropa. Exacto. Yo tenía un punto que era algo como difícil porque a mí cuando llegaba muchas veces sábado y domingo yo a veces no bajaba de mi casa. Porque no tenía la condición o no tenía una ropa adecuada para yo estar en medio de los amiguitos. A veces yo miraba, en ese tiempo se usaban los tenis, no sé si lo dejaste, voy a inventar los kelmen y los finis, esos eran unos tenis de hule. Yo tenía unos finis de hule y a veces tenía que ponerme un pantalón fino. Oye, en ese tiempo que eso era algo como raro. Y para un niño no era algo bien. No, y una camisa chacabana. Que quisiera tener ahora la gloria de Dios. Y a veces no bajaba al barrio, no bajaba a la calle. Me quedaba en la cuarta mirando para abajo y así me acostaba. Y eso fue trabajándome, trabajándome. Que yo puedo decir que la necesidad verdaderamente tocó muy fuerte, ¿verdad? Para yo enfocarme en lo que no tenía que enfocarme. ¿Cómo también tocó el ambiente en el cual te criaste? ¿Cómo fue ese ambiente? Era un ambiente fuerte. Porque te estoy hablando en un tiempo en Huachupita, donde aún la policía ni entraba. Wow. Para entrar la policía tenía que ser, había algo que le llamaban el trencito. El trencito era la marina, la fuerza aérea, el ejército, todas las instituciones militares en línea para poder entrar. Porque Huachupita era muy fuerte en ese tiempo. Era muy fuerte, muy fuerte. Había una delincuencia muy ira. O sea, verdaderamente que los padres era difícil dejar a sus hijos en la calle. Porque era un mundo, era un momento que creo que no volverá. Porque lo dice la Biblia, que los tiempos van de mal en peor. ¿Entiendes? Sí. Pero sé que era un momento muy difícil. Muy difícil. Pero había un punto en aquel tiempo que había menos abuso, a pesar de que había más delincuencia. O sea, era una delincuencia, pero con respeto. Exacto. Para llamarla así. Exacto. Con principios. No era una cosa como que el tigre como que abusaba por abusar, sino que había como unos puntos. O dame entre un poquito calleros, como unos códigos. Que no se podían violentar, ¿me entiendes? La gloria de Dios. Como por ejemplo, hay que cuidar al anciano. Exacto. No tocar al niño. No se puede robar ahí mismo. No se puede atracar ahí mismo. Repete a esa gente. No te pongas con la gente grande. Esos eran unos códigos que usted tenía que llevarlo verdaderamente. Y en ese ambiente, tú siendo joven o siendo adolescente, ¿cómo era el evangelio en ese entonces si te recuerdas? No me recuerdo. No te acuerdas de nada. No, no. Lo único que me recuerdo, ya la calle un poquito, ya yo en la calle avanzado, quedaban un oculto frente a la iglesia católica. Ok, ok. Si, daban un oculto, un pastor llamado Rafaelo, de los evangélicos que son más viejos allá, los ancianos. Otro llamado Miguel. Y ellos daban un oculto. Y yo siempre miraba de la esquina y decía, esos son evangélicos. Sí. Por la forma, pero no tenía, estaba lejos del conocimiento del evangelio. Sí. Porque veía que eran diferentes verdaderamente, veía como, veía esa presencia, veía como la gente caía, pero lejos de lo que está aconteciendo. Sí. Yo estaba a distancia, porque eran pocos los evangélicos, o digo uno o dos, que se le podían pegar a uno a predicarle. No es como ahora que ha evolucionado muy fuerte el evangelio, y ya el evangelio está en todos los lados. Sí. ¿Y cómo entonces te fuiste criando, creciendo en ese ambiente, y cuáles cosas también ocasionaron en tu vida en ese entonces? Mira, yo para, yo cruzaba todos los días para la escuela, y veía un grupo que había ahí en una banda llamada Los Morenos del Lebrón. Y ellos siempre paraban en pinta, en piqueteado. Sí. Y eso ellos siempre paraban en pinta, en piqueteado, cuando no era bebiendo, fumando, uno pasaba por ahí, y yo me iba para mi escuela, y yo lo veía, y yo lo veía, y su forma de ser, verdaderamente, como que me atraía. Pero nunca me enfoqué, de que, de que, de que, que me fui cercando a ellos, ni ellos te agarraban, de que ven para que sea tigre, para que te meta en la calle, nunca eso. Ahora, algo que más me chocó fue la necesidad, porque yo dejé de estudiar por la necesidad, yo dejé de estudiar para trabajar, por la necesidad. Yo le dije a mi mamá, no voy a estudiar, voy a trabajar, y comencé a trabajar, pero el error mío fue que trabajé por dinero. No trabajé por aprender. Entonces, al trabajar por el dinero, no le puse atención tampoco al trabajo. Entonces, me enfoqué a donde no tenía que enfocarme, al dinero fácil. Ok, comenzaste a trabajar y comenzaste a manejar dinero. Sí, pero me enfoqué al dinero fácil, ya al trabajar, no por aprender, sino por dinero. Por dinero, sí. Exacto, entonces me debí, entonces cogí el camino incorrecto. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Bueno, yo tenía 15 o 16 años. ¿Ahí cuando comenzaste a manejar dinero y todo eso? No comencé a manejar dinero, sino que comencé a enfocarme en tener dinero. Sí. Una cosa es tú manejar dinero y otra cosa... No, pero ya trabajabas, por lo menos. Sí, trabajaba ya. Yo lo que trabajé era por una pinta. Yo trabajaba en Villa Consuelo, haciendo puertas y marcos. Ok. Y siempre nos daban un avance, nos metíamos en una boutique. Había la José Martín, llamado Tato Tenis, o nos metíamos Anderbule, apartábamos una ropa. Pero toda esa influencia de andar en pinta, de andar bien vestido los domingos, de andar como andaban los jóvenes en aquellos tiempos, que les gustaba la calle, ¿eso era la influencia del barrio? Del barrio. Es un barrio calientón. En Guachupín, diría yo, en sus mejores tiempos a nivel callejero. Tú el que andaba ahí le gustaba andar rangueado, tú el que andaba ahí le gustaba andar en pinta. Sin importar la forma de buscar el dinero. Exacto. Sin importar. Eso es, todo el mundo le gustaba andar bonito. ¿A qué edad ya comienzas entonces a buscar y hacerte del dinero fácil? Mira, yo le temía mucho a mi madre. Yo fui un jovencito que crecí temiéndole a mi madre. Yo a mi madre le tenía mucho temor porque yo veía el esfuerzo que hacía mi madre. Nosotros dormíamos cuatro gente en una cama. Mi madre y mis tres hermanos dormían en la cama y yo nunca me enfoqué como en calientarme o nunca aprobé la droga en el barrio. Entonces, hay personas que dañan. Sí. Yo tenía un amiguito llamado John. Yo me iba para Lureña con el de Guachupita. Yo no consumía marihuana. Yo no hacía nada. Yo lo que era un jovencito que estaba comenzando la calle, iba a la tienda, se hacía de cuido con otra persona. Ah, pero ya usted había comenzado a entrar en ese mundo, en ese ámbito. No, pero te hablo en el término ya callejero, en el término ya a través de la calle. Sí. Porque uno se iba, hacía su descuidito, pero no era cosa ya como algo establecido, callejero. Sí, como algo ya como que iba a gran escala. Exacto, porque lo mío fue calando poco a poco. Yo era un jovencito que andaba con un alambre también entrándole a los teléfonos públicos de Codetelen antes. Y le sentían los alambritos y también le sacaban los cuartos. Pero ahí fue que comenzó todo, como quien dice. Sí, íbamos caminando, como te digo, escalando, punto por punto. Pero es algo que para mí yo no lo llamaba como callejero. Ok. Para mí yo no lo cogía como algo como de la calle. ¿Entiendes? Cuando yo comencé ya a establecer algo callejero, fue cuando salí con John de Huachupita para Loreña. Ok. Que yo nunca había probado la marihuana. Yo llegué a un grupo y cuando veo el grupo ahí me dicen a mí, tú fuma. Y yo le digo, sí, oye, si yo fuma. Y sí, yo soy un verdugo. Yo soy un acelerado. Yo oye, yo nunca había pensado eso ni nunca lo había hecho. Y de repente me pasan el tabaco y yo fumando botaba el humo. Entonces, cuando ellos ven que yo hago eso, me dicen, Juan, pero tú nunca has hecho eso. Entonces, yo me sentí tan avergonzado en el momento que de ahí, entonces, comencé a hacer lo que no tenía que hacer. Entonces, yo salía de Huachupita para Loreña para poder consumir droga. Cogía con John para Loreña para poder hacer cosas que no podía hacer en el barrio. O sea, para que tu mamá no se diera cuenta. Tenía un temor muy fuerte a mi madre. Es tanto así que en una ocasión, yo estoy en Huachupita, ya yo estoy en un San Juan, allá hay en los edificios, hay San Juan. Y cuando estoy en el San Juan. ¿Qué es lo que es San Juan? San Juan es una entrada de los edificios, lo que corneta para salir para la calle. O sea, los edificios ya son de dos, de cinco plantas y hay un abierto en el medio, que ahí es que sale la persona. Nosotros le llamábamos San Juan a eso. En el San Juan de los Morenos del Bron, cerca allá de la iglesia católica. Entonces, cuando están fumando ahí, yo cojo el tabaco, primera vez en mi barrio. Y cuando estoy fumando, baja mi madre de repente. Wow. Por los escalones. Cuando ella me ve, me dice, Andrés, ¿qué tú estás haciendo? Y yo mudo, tengo el humo en la boca, no puedo hablar y le estoy haciendo señas, que no, no hay nada. Andrés, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo así, de repente, cuando me se acercó mucho, el humo se lo tiré en la cara. Líder, ese día probé la Samurai. Fueron la Samurai original. Ese día llegué yo de noche en mi casa y como quiera, mi mamá me agarró de ese tiempo, de ese momento, ahí exploté. O sea, después de esa escena, de ese momento. En pocas palabras, esa paliza, ¿verdad? Que se decía. Ya ahí yo exploté, porque yo soy un hombre que me crié sin padre. Tú sabes que tú criaste sin padre. Es muy diferente a tú tener tu padre y tener tu madre. Yo no tuve una enseñanza de padre. Yo vine conociendo a mi padre y viéndolo ya y quizá conociéndolo bien ya en una edad avanzada. O sea, yo nunca pude decir, mi papá dormía en mi casa, mi papá te ve en mi casa, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí fue el comienzo verdaderamente desagradable. Ante Dios. ¿Qué comenzó de ahí en adelante? Bueno, de ahí ya yo exploté. De ahí, un amiguito mío que le llamaban El Chacal, vino de San Pedro y estaba allí en Huachupita. Éramos, hicimos amigos, me puso la moña. ¿Te puso el sobrenome? El apodo La Moña. Entonces, ya cuando me pone La Moña, ya yo comienzo a robar, atracar, comienzo a amanecer fuera de mi casa. Ya yo soy de Los Morenos del Bron. O sea, te conviertes a una banda, entras a una banda. Exacto, a Los Morenos del Bron, que en ese momento era la banda una de las más fuertes que había en Huachupita. Ya yo soy de Los Morenos del Bron, ya yo soy, ya a mí me dicen La Moña, ya la policía me anda buscando, ya yo estoy atracando, ya yo estoy julopeando, ya yo estoy consumiendo marihuana. Ya mi vida, a mi padre no importa lo que le digan, ya. Porque ya si mi padre no me pudo tratar conmigo cuando podía, mucho menos en ese tiempo ya, cuando ya comencé a conocer la calle a un nivel demasiado fuerte. ¿Qué edad tenía ya en ese tiempo? Yo tenía en ese tiempo, ya yo tenía 18, 17 a 18. Ya yo estaba establecido, porque tuve mi primer hijo a esa edad. Ya yo estaba establecido ya de 17 a 18, ya yo estaba en lleno en la calle. A un nivel ya que, ya cuando no era problema con los tígeres, era problema con la policía, que la policía buscaba a uno, que fulano que lo opino, que la fuente, que el 27 de febrero, que la gente la ciéniga. Ya yo soy de Los Morenos, ya yo soy de una banda de la más fuerte que había en Huachupita. Ya tú el que está ahí es delincuente. Ok, y esos problemas que tuviste tal vez con otras bandas o con otros personajes de otro barrio, que tal vez eran igual que tú o peor que tú, en ese tiempo. Sí, había el 27 de febrero, en ese tiempo hay un barrio allá que le llaman el 27, ese era el barrio contrario en ese tiempo. Muy fuerte, los del 27 no pueden cruzar para acá y los de Huachupita tampoco, y era una guerra muy fuerte. Pero después de Los Morenos del Bron, yo conozco una nación llamada Los 42. Ahí entonces yo salgo un poco de Los Morenos y me establezco como una suprema y jefe de una banda. O sea, tú escalaste en un nivel de lo que se le llama la calle. Sí, porque en Los Morenos del Bron, yo era uno de los más, no te puedo decir que era uno de los más acelerados, donde había gente más fuerte que yo. Eran gente más guapo que yo. Yo era uno como quien dice de los menorcitos. Pero ya cuando yo me meto a los 42, una nación que representaba poder a Moli y paz, que representaba rojo, blanco y negro. Que eso es lo que según ellos venden o dicen. Sí, o sea, esa nación cuando yo la conozco, la conozco a través de un amigo mío llamado Robert. A Robert lo matan. Él era una primera ayer en la victoria y él estaba preso. Y cuando yo lo fui a visitar, me atrajo la nación. Entonces yo quería hacer una nación. Yo quería establecer una nación llamada Los Morenos a Mola el Bron, porque vengo de Los Morenos del Bron. Otra nación. Exacto. Pero explícanos un poquito a las personas que están ahí, que tal vez también te están viendo de otra nación y también de nuestra nación, República Dominicana. ¿Qué era o qué es una nación? Bueno, las naciones venían siendo como gangas. Grupos delincuentes. Gangas o bandas o grupos formados. Con estructura. Exacto, con la estructura y con el objetivo de brindarte lo que no es. Ellos, las naciones te hacen que brindan algo, pero no es lo que es. Me explico. Las naciones son unos grupos establecidos para llevar algo a cabo al barrio. O sea, el punto, la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y si se disfraza el enemigo, ¿cuánto más su ministro y su profeta? Entonces, la nación lo que es es un disfraz. Por eso quiero darle este consejo a cada joven y a cada persona que está metido en una nación, ya sea de los trinitarios, de los kings, de los nietas, amor y paz, amor de mercado, los sangre, los panteras. O sea, diferentes naciones y gangas, porque ellos te brindan algo como de familia, pero al final se convierte en una perdición. O sea, el amor familiar, lo que tú no percibiste en casa, supuestamente eso es lo que ellos te dan. Lo que quieren brindarte. Lo que quieren brindarte y lo que siempre van a decir que te brindan. Porque mira, yo pertenecía a los 42. Los 42 nacieron en el 1992, el 14 de noviembre, en la Yaguita de Patola, en Santiago. Creado por un hombre llamado Henry Medina Ariel Guachi y por otra persona llamado Mickey. El Guachi está muerto y Mickey, escuché como que estaba en una situación grave. Entonces, la nación se registra. Cuando yo me entré a la nación, era para nosotros limpié el barrio, cuidé el barrio. Esa era la visión. Sí. Pero después que tú te encuentras con lo contrario, ¿qué se va, hermano? Problemas. Problemas. ¿Y los problemas qué producen? Más problemas. Muerte. O sea que es algo que supuestamente te brindan como algo que como familiar, pero al final puede venir la perdición de tu vida. Porque yo perdí muchos amigos en los 42. Tenía que el enemigo principal de nosotros era el Loquín. Y todo lo que estaba recortado de Loquín tenía problemas con los 42. Ya sea Amor y Paz, Amor del Mercado, ya sea Loñeta. O sea, Amor del Mercado, que esa nación viene del Capotillo. ¿Entiendes? O sea, que es algo que te brinda, que no es. Entonces dejaste el grupo del barrio, por así decirlo, para escalar en lo que es la delincuencia. No, yo soy de Lo Moreno, pero soy 42. O sea, está en las dos bandas. O sea, que en Lo Moreno, yo no puedo decir que soy el jefe de Lo Moreno. Porque en Lo Moreno hay gente que eran más fuertes y eran gente más grande que uno. Eran gente más guapo que uno. Pero cuando ya yo soy de Lo Moreno, ya yo represento la suprema de una nación. Que hay que hacer lo que yo diga. Ok, y entonces calaste en poca palabra. Calé. Yo soy de Lo Moreno, pero soy también una suprema de Lo 42. Porque en el tiempo que yo te digo, eso era en tiempo del 2003, 2005. Que la nación se disparó muy fuerte aquí en la República Dominicana. Todos esos grupos y todas esas gangas. A nivel de cárcel y a nivel de calle. En Huachupita controlaban Lo 42. Habiendo más gangas y más naciones. ¿Entiendes? Habiendo más bandas. Nosotros eramos los que sabíamos en Huachupita. En el barrio Huachupita. Lo 42. Aparte de Lo Moreno del Bron. Y en medio de esas asignaciones, ¿no hubo un tiempo que tú te acuerdes ahora, que puedas recordar una temporada en la cual tú digas, wow, ese día Dios me libró de la muerte? O ese día Dios metió su mano. Yo no sé lo que pasó allí. Pero yo sé que algo allí pasó a mi favor. Mucho, mucho, mucho momento. Porque después de, antes de yo ser cristiano, después que me convertí, Dios me hizo saber los momentos difíciles que él daba, que yo no lo sabía. Sí. ¿Entiendes? Había misiones, mira, para mí había una misión. El 27 es un barrio que está cerca de Huachupita. En el 27 había un joven que era una suprema de loquín llamado Robert King. El hombre es peligroso, es guapo también, tiene su rango. Pero él había escuchado de la cosa que se hacía en Huachupita o que yo hacía y que los 41 eran que mandaban en Huachupita. En el edificio que yo vivo hay otro que le llamaban Gustavo. Él era amor de mercado. Los amor de mercado estaban arrecotados de loquín o corrían con loquín. Entonces, quien me ubicaba a mí era él, sin yo saber que era él. O sea, él en pocas palabras te chivateaba. No, me ubicaba. Ok. Me ubicaba con Robert King y con la gente del 27, esperándome esa gente de madrugada que yo llegara, vaya a acostarme para mi casa y agarrar una presa y nunca pudieron agarrarme. Guau, guau, guau. Nunca pudieron agarrarme. Tú tienes a tu enemigo al lado, como quien dice ahí mismo. Ahí mismo, en el mismo edificio. Él estaba ahí y él me ubicaba, pero cada vez que me ubicaba, que Robert King me estaba esperando, quizás él o una manada, nunca me pudieron agarrar. Nunca me pudieron empuñar. En ese tiempo, tú sabes que la delincuencia es un espíritu y que ministra mucho la juventud. Veo que mencionaste la palabra guapo en varias ocasiones, reiteradas ocasiones. En algún momento tú no sentiste la influencia, o luego de ser cristiano, ¿pudiste percibir en algún momento la influencia que había en ti, de esa guapesa, de ser más guapo que todo el mundo, de yo no le tengo miedo a la muerte, de yo me voy a enfrentar con quien sea? Mira, yo siempre, a veces, yo respeto los criterios y cosas que uno escucha, porque uno es cristiano y uno es bueno hablar conforme a lo que uno entiende y a lo que uno pasó. Yo no te puedo decir que había un espíritu que era de delincuencia y me agarraba. No, pero pude sentir una influencia de la convicción de que yo me levantaba en eso de mi casa, además pensando de objetivos. ¿Cuál es? ¿Carces o muerte? ¿Que no te importaba nada? No, carces o muerte, que podía en cualquier momento me podían matar o podía tomar o me podían agarrar preso. O sea, yo me levantaba, no con el objetivo que podía despertar o que podía amanecer, porque nosotros eran un grupo, a pesar de que yo era 42, a pesar de que yo estaba en los morenos del bron, nosotros también eran un grupo de jovencitos que lo que nos gustaba era atracar, que lo que nos gustaba era jolopear a la gente, virar a la gente, la policía ya estaba cansado de nosotros. Es tanto así que en el tiempo, ¿te recuerdas de la revista Suceso? Cuando salían esas revistas, ahí salieron uno de los más buscados entre Gualey, Capotillo y Guachupita, que eran los tres barrios más mencionados en aquel entonces, a nivel nacional aquí. Guachupita, Capotillo y Gualei. Y en esa revista salieron de los tígeres más buscados entre Guachupita, Gualei y el Capotillo, y ahí estaba mi nombre. Y ahí estaba el nombre de unos cuantos amigos que hoy en día no existen tampoco en Guachupita. O sea que a veces tú tenías que ser sin tú querer ser, porque tú estabas en medio de una candelada que si te dormías fácilmente te quedaba. La traición estaba al lado de nosotros. La muerte corría de ahí a ahí. Tú estabas con uno y lo más lejos que tú tenías era que tú estabas al lado tuyo. Cuando viene a ver te tiraba para adelante. Cuando viene a ver te traicionaba. Algo que siempre digo, y quiero que la gente entienda, que la calle no es como se mira, Anderson. La calle tiene su sistema. La calle permite que tú emplantes tu sistema. Entonces ella emplanta el de ella. Por eso te mata a quien menos pensaba y te traiciona a quien menos tú esperabas. A veces cree que el enemigo está lejos y está cerca. Porque la Biblia no se equivoca. La paga del pecado es muerte. ¿Entiendes? Entonces mi vida. Anderson, una madre no dormía hasta que tú no llegabas a tu casa. Una madre quedase en la cuarta mirando para abajo hasta que llegaba su hijo. Un joven que tenía que esperar que lo allanaran para luego acostarse en su casa. Y una madre sentada y decirme, mi hijo, no quiero que te maten. Mi hijo, no quiero que te maten. Una madre cargarme la droga sin saber de droga al clavo a donde yo estaba escondido con tal de que yo no entre a Guachupita para que no me mate. Sabiendo ella que me podían matar. Esa era la vida verdaderamente que, y no valoraba, no valoraba a mi madre. No entendía verdaderamente el amor profundo que tenía mi madre hacia mí. Porque estaba enfocado a mí en la calle, en la delincuencia. Creyendo en quien no tenía que creer. Confiando en lo que no tenía que confiar. Que si tenía una pistola lo tenía todo. ¿Se sentía fuerte? Oh, pero tú el que tenía una pistola estaba ya, y en ese tiempo que no todo el mundo que tenía era un arma de fuego. ¿Entiendes? Tú el que andaba armado se sentía ya que era la rabia. Pero ¿sabe qué me hizo saber Dios a mí? A través de que yo, cuando andaba con una pistola, Dios me hizo saber. Y me dijo, Andrés, tú contabas con una pistola. Y yo le dije, sí, señor. Es verdad. Y ¿sabe qué me dijo Dios? Pero a ti se te olvidó que las pistolas se trancan. Y si las pistolas se tranca en medio de un tiroteo, tú ibas a ser hombre muerto. Y así mismo me pasó, Andrés. Yo salí con unos cuantos amigos buscando a lo contrario, bloque por bloque. Ese día fui ante un amiguito mío que le llamaban Juan Miguel, lo mataron. Le dije, préstame una 45 que él tenía. Cuando agarro la 45, agarro una manada y salgo con la manada, bloque por bloque, de las naciones contrarias, chapeando a la gente, macheteándolo, cachándolo. Y mientras voy bajando por un lado que le llaman el callejón 16, voy con la 45 en la mano, voy con una manada, todo el mundo armado. Y cuando voy bajando me encuentro un enemigo contrario, que lo más lejos que él tenía era que se iba a ver conmigo cara a cara. Cuando él me vio de frente, con la 45 le di la vuelta y le dije, oh malocorita, ¿y ahora? Y me gritaba, muña no me mate, muña, muña no me mate. Y yo que no te mate, malocorita, muña no me mate. Y le di un tiro en el pie. Cuando le di el tiro en el pie, cayó en el piso. Y cuando cayó en el piso, me decía en el piso, no me mate, muña, no me mate. Y cuando le iba a dar a Anderson, se caquilló la pistola. Caquillar es que se tranca. Cuando se tranca la pistola, hay que sacar el peine, hay que ratrillar, descaquillar la pistola. Cuando se descaquilla, mete el peine de nuevo, ratrillar. Y mientras se hizo todo eso movimiento, el muchacho no se paró con un tiro en el pie y se embaló corriendo. Y yo le tiré dos tiros más, con la 45. ¡Pam, pam! Y no le hice nada de eso. Y tú me dices, varón, ¿y por qué no lo mataste? Porque hoy en día le está sirviendo a Dios con un solo pie. ¡Wow, wow! Ese mismo joven ahora es cristiano. Hoy en día es cristiano. No le muchan el pie por el tiro que le di. No, tuvo otro conveniencia en el mismo pie. Y hoy en día le sirve a Dios con un solo pie. Dios lo guardó. Dios tenía propósito para con él. Y lo que Dios me hizo saber, las pistolas se trancan. Pero Dios no. Entonces era la vida verdaderamente que yo no quería vivir, pero tenía que vivirla. Porque hoy en la calle anda eso. En la calle tú quieres sonar. Pero después que tú suenas, tú tienes que mantener el sonido. Sí. Y para mantener el sonido, tienes que hacer lo malo. Y después que tú haces lo malo, ¿qué es lo que te van a hacer? Te van a salir a buscar para matarte. O sea, que el único refugio se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Dios puede verdaderamente establecer una vida diferente sobre la vida de cualquier persona. En aquellos momentos, te preguntaba ahorita si sentiste alguna influencia demoníaca o espiritual. Porque muchos de los delincuentes, la gran mayoría, tienden a visitar a personas para que lo ensalmen, para que le den resguardo, para ensalmar incluso las pistolas, los tiros, etc. Y un sinnúmero de cosas. Para ellos poder seguir delinquiendo de manera deliberadamente a través de estos espíritus. ¿En algún momento te tocó ir a algún burrujo, un hechicero, algún agorero para esos ensalmen? Mira, sobre eso, el delincuente le gusta hacer lo malo, pero no le gusta que le pase nada. Siempre se va a querer refugiar. Y supuestamente Dios. Pero en aquel tiempo, habían tres formas más específicamente como el delincuente resguardase. Vivido y vito. Ahí habían amigos de uno que se resguardaban y bebían resguardo tragado. El resguardo tragado, el conocimiento que tengo, era que para morir esas personas tenían que darle agua de pilón. Para que bote el resguardo. Cosa que amigos míos mataron con tiro en la cabeza y no se les dio agua de pilón ni se les sacó el resguardo. Murieron. Murieron, claro. ¿Entiendes? Te estoy hablando verdaderamente de lo que viví. Otro, usaban una cintica de colores santiguada. En la mano izquierda, en el pie izquierdo o en la cintura. Yo no usaba resguardo tragado ni usaba cintica de colores. Mi madre me dio oraciones de papel. Eso sí te puedo hablar. Las oraciones de papel. Al final todo eso se inclomera en el mundo, en la tiniebla. Sí, en la tiniebla. Pero las oraciones de papel, nosotros las conocíamos como algo que era para que Dios nos proteja. Sí, porque eso es lo que siempre el enemigo utiliza. Eso es para que Dios te cuide. Eso es para que Dios te guarde. Un difrar, un difrar. Guarda eso en tu cartera. Guarda ese papel ahí en tu cartera. Siempre anda con eso encima. Una de las oraciones más mencionadas en el medio del tigueraje, en aquel entonces, era la santa camisa, que te hacía invisible. Yo no tenía esa. Mi madre me dio dos oraciones principales. La primera fue la del niño Jesús. Y la segunda fue San Marco de León. Dos grandes espíritus. Yo llegué una vez de madrugada a mi casa. Yo acostumbraba a andar con Pedro, con perros, de madrugada. Nosotros teníamos perros. Hay perros que nosotros teníamos al lado, que muchos de nosotros no nos matan por esos perros. Estaban preparados para defenderlos. Unos perros que estaban en fluencia, igual que uno. Una vez un primo mío venía bajando, la Manuela Diez, y lo agarrando policía, para matarlo, lo agarran. Y por el perro no lo matan. El perro se le pegó, y lo policía, loco. Y el primo mío logró salir corriendo. Y por el perro no lo matan. Esos perros andaban con nosotros. Eran varios. Una vez yo llego de madrugada a mi casa, y llega esa manada de perros conmigo atrás. Y cuando mi mamá me ve, me dice, Contigo estás a Lázaro. Yo lejos de eso. Pero la oración que mi madre me dio, la más específica, fue San Marco de León. Mi madre me dijo, mi hijo, cuando te vayan a agarrar, tú lees la oración, y no te van a agarrar. ¿Y eso es lo que tú hacías? Bueno, varón, yo le voy a decir una realidad. Yo experimenté eso, creí eso. Pero a través, mi madre se equivocó. Porque conmigo no resultó. Porque yo estaba en una esquina de los Morenos del Bronco, te dije que era de esa esquina. Estaban otros los tígueres. Y se tiró la policía y rodea la esquina. Cuando rodea la esquina, yo veo que no hay escapatoria. Y no me recordé de la oración. ¡Ay, la oración! Y cerré mis ojos para que no me agarren. Y cuando cerré mis ojos, dije, me ofrezco a San Marco de León. Que todo mi enemigo bravo del Montezón. Y todo aquel que venga en contra mía, se le caiga la ala del corazón. Cuando abrí los ojos, la policía me dijo, ven acá, delincuente. O sea, la oración era para que no me agarraran. Y me agarran. O sea que es un disfraz muchas veces. Muchas veces no es lo que uno oye. Muchas veces no es lo que se dice. Es un engaño del enemigo para poder llevar a su presa al objetivo, a donde él lo quiere. Pero verdaderamente Dios me hizo saber de que el que estaba ahí era él. Haciéndome saber. Luego la del niño Jesús, a mí me allanaron. Yo me fui de Huachupita, estaba muy caliente. Vivían de mi papá. Mi papá no me quería comer en su casa. Me sacan una, me di en una casita aparte. Yo vivía ahí. Yo vivía con una joven. A mí me andan buscando de aquel lado. Yo sé, era compañero de un joven llamado Munra. Y de otro joven llamado Chacalembo. A Chacalembo lo andan buscando. Y somos compañeros. De repente, yo no estoy en Huachupita. Me mudo para el 9 de la charla. Cuando me mudo al 9 de la charla, estoy en un lugar llamado El Semillero en Cancino Segundo. Y cuando estoy durmiendo con la joven, siento que rompen la puerta de madrugada. Cuando rompen la puerta, yo me empanto. Era policía. Cuando iba a salir por detrás, y el patio estaba en mi nao. Cuando me agarran esos policías por detrás, ¿dónde está Chacalembo? Buscando al compañero mío. Y yo lo que yo no sé, de repente, la novia que yo tenía en ese momento ahí, se embojotó con los policías. Y yo diciéndole, no me suelte, no me suelte. Agarró a esa muchacha y le dio con un caldero a un policía. ¡Pam! El policía agarró el caldero y se lo pegó a ella también. ¡Wow! ¿Sabe qué dijo el fiscal ahí? El fiscal dijo, yo voy a salir de aquí. Va y se safa un tiro y me lo pegan a mí. ¿Andaban con un fiscal? Con un fiscal. Y el fiscal salió de la casa. De la casa para que allanarme, porque para allanarme tienen que tener una orden. Sí, claro. Entonces entran con todo, con la persona que ellos fueron, y ese salió para afuera. Se fue. Salió. Cuando yo vi que esa muchacha me la despegan de mí, que me acostan en el piso. La vecina, que es lo único que tengo ahí, enemiga mía. Ya tú puedes saber. Lo único que me quedó mirada, ¿sabe por qué fue que hice? Mire para atrás, y cuando mire para atrás, vi el altar que yo tenía. Uno cuantos cuadritos con un velón y un vaso de agua. Ah, pues tú tenías creencia. Sí, porque mi madre me introdujo, me dio unas oraciones, y las oraciones, yo compré los cuadritos. Yo tenía a San Marco de León, al niño Jesús, las tres divinas personas, San Lázaro. Sus cuadritos yo los tenía. Para que te cuidaran de la muerte o de tus enemigos, supuestamente. Mi madre me introdujo. Mi madre me dijo, esto, cómprate de esos cuadritos. Yo lo que hice fue que lo compré, me aprendí la oración, y yo lo tenía allá. Y mal frente de mi casa había un brujo, un brujito. Y él también me decía cosas, y me hablaba, y me decía, mi enseñanza era para que me protegiera. Pero en medio que todos los policías están encima de mí, en medio que todo el mundo está loco por matarme, yo no miro para el altar. Y cuando miro para el altar, le digo al niño Jesús, al cuadrito, ayúdame, no me dejes que me maten. ¿Y usted cree que se movió? No. ¿Sabe lo que dicen los policías? Estos delincuentes, los que viven es prendiendo y haciendo cosas raras, y le dien una patata a esos cuadritos, y lo desbaratan. Y ese día, el plan de ellos era matarme, y yo no sé cómo no me mataron, porque tenían toda la facilidad, el fiscal salió para afuera, y yo estaba en un patio atrás, y ellos querían agarrarme. Eran unos policías que no barajaban el pleito para matarme. Hablar un poco de eso también, porque también se habla mucho de la delincuencia, de Huachupita, Gualey, los Guandules, y todo eso, Barrio Caliente, 27 de Febrero, de todos esos barrios calientes. Se habla mucho de esa delincuencia de esos años, incluso también de estos tiempos. Pero, ¿cómo era también la policía? Porque así mismo como habían delincuentes calientes, la policía, yo me imagino que era una policía un poquito delicada y fuerte. Bueno, para mí, en el tiempo aquel, donde yo estaba en la calle, era fuerte. Porque a la gente no podían suena ni con una pitola, que lo allanaban de una vez. Había un ecuadrón que le llamaban la gente del equipo. Ahora hay una institución que le llaman DICRIN, pero no existía en aquel tiempo. ¿Por qué? ¿En aquel tiempo había un ecuadrón? En un ecuadrón que le llamaban la gente del equipo. Por ejemplo, esa gente eran unos asesinos del palacio. Esa gente no barajaban para matar. Esa gente estaban para matar los delincuentes. Esa gente te agarraba, si te agarran con una pistola. En el tiempo de Candelier también, que sonó demasiado. Que en el tiempo de Candelier, quien tenía dos fichas, quien tenía tres, lo mataba también. O sea, la policía, para mí, para mí, era más fuerte. Porque ahora a veces suena fulano, sale con un video, un fulano, una pistola. Sale fulano que suena allí, sale y edificia ahora para allanar a una gente. En antes tú no podías suena con una pistola, que te allanaban ni una vez. La policía no temblaba también, porque esa cosa de la policía siempre ha existido, siempre ha sentido su mano cura y su mano negra. ¿Me entiendes? Porque a mí me agarraron una policía y me andaban buscando. Y después que me andaban buscando, en vez de llamarme para el destacamento, los que me metían en el carro, llaman a otra gente. Y en poca palabra, los que me secuestran. ¿Para qué? ¿Para sacarte dinero? No. ¿Para venderte a otra gente? Lo mío era para matarme. Porque ellos me andaban buscando por unos tiros que yo le había dado a una persona. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo me agarra, me dicen, ¿Dónde está la pistola con la que tú le diste a fulano? Pero si me agarran preso, ¿para dónde tienen que llevarme? Para el destacamento. No me llevaron para el destacamento. Me bajan abajo del puente Duarte, llaman a otro agente, a otro asesino. Y cuando ese hombre se montó con una pistola, con un inflarrojo, lo único que me dijo, Moña, ¿dónde está la pistola con la que tú le diste a fulano? Y te digo algo, Andes. Yo estaba cargado y no me revisan. ¿O sea, tú tienes pistola? No, droga. Yo estaba cargado de marihuana. Y a mí no me revisaron. A mí lo que me dijeron, ¿dónde está la pistola con la que tú le diste a fulano? Y yo tuve que llevarlo para el 9 de la charla, para un lugar, siendo mentira, de que a buscar la pistola solo para que mi familia vean de que la policía me tenían preso. Por si yo amanecían muerto o si me mataban, que se sepa que me mató la policía. Y tanto así que después que me apiaron a mí, que yo bocean de mi madrata, Marta, estoy preso, estoy preso, papi, estoy preso. La policía, ¿sabe para dónde me llevó? Del otro lado del puente Duarte, donde hay uno matorral, una calle solitaria, que hay cerca del río. Me metieron para ahí a esos policías. Y en medio de esos policías había un policía que me tenía odio, que me quería matar. Y le pidieron la orden a ese policía para matarme. ¿Y sabe qué dijo el policía? No lo maten. Wow. Eso para que tú veas como Dios sobra. Pero eso yo no lo supe ahí. Eso fue lo que supe después de Cristiano. Que él tiene un hermano y el hermano de él era amiguito mío. Le llamaban Caremalo. Y a él lo mataron y yo fui a Velo, al velor. Y cuando fui al velor me dieron fulano a andar por ahí, el policía. Y cuando yo fui a Velo... Ya tú eras cristiano ahí. Ya cristiano, cuando yo fui a Velo, me dijo, están apareciendo las reliquias. Y yo le digo, Cristo te ama, Dios te bendiga. Y sin yo decirle nada de eso, ahí fue que entendí lo que Dios hizo. Él me dijo, tú veas este, lo agarramos, lo metimos para el otro lado, lo teníamos ahí. Y hoy a quien le pidieron la orden para matarlo, a mí. Y yo dije, no lo maten. Y el policía que estaba al lado sintió un corrientazo del Eterno. Y cuando sintió el corrientazo, le dijo, a ese tú no lo ibas a matar. Ese tenía que predicar la palabra de Dios. Wow, wow, wow. Mi hermano, mire, yo me recorcijé. Él está hablando algo que yo no sabía. El mismo Dios te lo hace entender. Y el mismo Dios lo hace que tú lo escuches para que él sepa. Pero Andes, todo el mundo con su pistola en la mano, yo en un lugar cerca de una barranca. Me tiran un tiro para los pies. Van, para que yo me empante y me embales por ahí, para comerme. Y lo único que yo decía, ay, no me maten. Nunca me acordé de Dios. Nunca clame a Dios. En esos momentos, ¿no te llegaban, como a todo ser humano en algún momento, decir, Dios, sálvame de esta, líbrame? Lo único, porque, oye, algo, Andes, hay gente que nunca saben cuando se van a encontrar con un momento fuerte. Y lo que el enemigo va a procurar es que no clame a Dios. Eso es lo primero que va a procurar. Sí. Yo nunca mencioné a Dios. Yo nunca le dije, Dios, sálvame de esta, Dios, ayúdame. No. Pero, ¿sabe qué yo entendí? Que hay gente que no buscan a Dios, pero Dios lo anda buscando a ellos. Amén, amén, amén. Hay gente que no claman a Dios, pero Dios está pendiente de ellos. Tú sabes lo que tú rodeado con varios policías. Tú el mundo ratrillado con su pistola en la mano. Tú cargado de droga. Tiraste un tiro para el piso. ¡Bam! Para que tú te empantes. Y tú cerca de una barranca. Tú esos policías ahí. Y lo único que tú decís, ay, no me maten, no me maten. Andes, oh. Fuerte. Y cuando yo fui allá, él me explicó que eso fue lo que hizo. Él fue el que dijo, no lo mate, el que me quería matar. Dios te guardó. A que lo sepa. La gloria de la eternidad. Una vez más. Wow. Y fue uno de muchos de los momentos difíciles, verdaderamente. Andes, oh, yo dormí en una azotea de un edificio, con una pistola, esperando que allá dara en mi casa. Andes, oh, nosotros a veces amanecían tres, amanecían cuatro. Y cuando nos íbamos a acostar el otro día, oímos la noticia, matan a fulano, uno de los que estaba con nosotros. Y eso no te hacía como recapacitar o como volver en sí. Sabemos que cuando el hombre anda en el mundo, anda cegado y no tienen entendimiento muchas veces. Pero no hubo un momento donde tú dices, wow, pero tengo que dejar esta vida o tengo que hacer algo por mí, para que la muerte no me visite y también me llegue a mí. Mira, dio obra de una manera poderosa. Porque ya yo estaba sintiendo algo que yo no sentía. ¿Cómo te explico eso? Yo cuando entraba a Huachupita, yo tenía la arma de fuego en el barrio. Yo la tenía una persona que tenía la pistola. Yo ya entraba al barrio, me enganchaba mi pistola y salía a atracar a la gente, salía a hacer mi avería, me hacía lío. Y luego dejaba la pistola o me iba con ella, pero ya estaba sintiendo un poquito de temor. A veces entraba al barrio, hacía el lío, atracaba a la gente, hacía mi fechoría y entregaba la pistola. Y a veces salía sin la pistola. A veces yo tenía que llamar a mi papá, a mi papel militar. Y yo a veces quería salir del barrio. Y en aquel tiempo, en el puente de la 17, siempre había un operativo. Y a veces yo tenía que llamar a mi papá y mi papá levantarse de su cama, acotado, a irme a buscar, para sacarme del barrio. ¿Por lo tanto enemigo que tenías? Por tanto y porque tenía el temor de vivir y de amanecer en el barrio. Cuando en Huachupita se armaba un allanamiento, era difícil que no me allanaran a mí buscando a la moña. Buscando de la gente que era de los más cabecillas y de la gente más mencionado. Que andaban, eran haciendo lío, haciendo y deshaciendo. ¿Alguien en particular que recuerdes todavía que haya caminado contigo en ese tiempo algún amigo, algún compañero o algún familiar que tú haya visto o viste morir en aquel entonces? No lo vi morir, pero tuvimos un día antes de morir. O sea, yo tenía un amiguito llamado Jero, Jero. Jero era 42 también y era de los morenos del bron. Que los morenos del bron estaban divididos como en dos. Los bebés del bron y los morenos del bron. Los bebés eran los más, como los menores. Jero era de los morenos del bron y era 42. Jero tenía problemas con una persona y otro joven más que está vivo. Y yo y otro joven llamado Ronnie, que es patola hoy en día. Estaban los cuatro. Habían matado a un joven en Huachupita llamado Ariel, que era de la dirección. Murió en una cosa. Fuimos al velorio. Cuando vamos al velorio, vemos al enemigo. ¿Qué enemigo de ellos? Y enemigo mío. Primero enemigo mío. Luego él abusó de ellos. Entonces ese día yo propuse matar a esa persona. Yo le dije a ellos, vamos a salir de esta persona, vamos a matarlo. Ellos eran menores. Yo no, ni Ronnie. Y ellos echaron para atrás. Pero él le había hecho una cosa fuerte a Jero. Le había dado como un tiro por el pie. Y al otro también lo había acarreado. Le había quitado. Yo creo que fue una pistola. Y de repente yo le dije a ellos, vamos a matar a ese hombre. Vamos a salir de ese hombre. Ellos echan para atrás. Bueno, se fue Ronnie. Se fue el otro joven que está preso. Y nos quedamos Jero y yo. A quedar Jero y yo, de madrugada, dos o tres de la mañana. Él me está explicando. Me dice, mañana estoy desafinado. Mañana voy a atracar a fulano. Mañana voy a virar a fulano. Mañana voy a valer a fulano. Yo, que lo oigo hablando así, le digo que es lo que te pasa a ti. Yo no sé, moña. Si tú quieres me hace coro, no me haga. Oh, pero estaba, estaba. Sí, estaba como algo que yo no, no. Porque yo, primero lo estoy invitando. Lo estoy poniendo, como se dice, pila. Para matar a una gente que le hizo una cosa al fuel. Y ahora en la madrugada me está hablando que mañana va a virar a fulano. Que mañana va a jolupiar a fulano. Que mañana va a atracar a fulano. Que mañana va a valer a fulano. Yo le dije a él, ¿qué es lo que te pasa a él? Tú te estabas viéndome lo que me dijo, moña. Si tú quieres me haga coro, me hace coro o no me haga. De repente él se fue a acostar. Yo me fui a acostar. En la mañana era el intierro. Nosotros acostumbrábamos en los intierros ir quitando cadenas y robando en la calle. Hay muchos que se iban en motores, iban arrancando cadenas, otros iban haciendo fechorías. Ese era el intierro en aquel momento en el barrio. De repente llega un joven llamado Johnson. Johnson lo matan también. Él tiene un 115 y cuando va le frena. Cuando él frena le pita. Cuando le pita él conoce el pito del motor. Guau, Andes. Su familia no lo querían dejar bajar. Su madre no lo quería dejar bajar. Lo están esperando abajo y no lo están dejando bajar. No, no. La familia no quiere que él vaya para ese intierro. ¿Y sabe lo que hizo? En vez de bajar por los calones se tiró de la segunda. Y cuando se tira de la segunda se va con Johnson. ¿En el motor? En el motor en el 115. Y cuando se van para el intierro. En pleno cementerio quitándole una cadena a un militar. Lo mataron. Ajero. En pleno cementerio. Oye, el que estaba planeando. Aceptó ese día. Lo matan temprano. En el mismo cementerio. En el mismo intierro del difunto Ariel. Cuando yo me levanto que me dice matan ajero. Yo me puse loco. Porque yo y él corrían juntos. Eran los amigos. Eran los hermanos de nación. Yo estaba tan loco ese día. Que yo fui a un bloque contrario de Dorado. Lo Dorado es una nación también. Una ganga. Que está aliada con lo King. Y yo fui al bloque de lo Dorado. Y comencé a tirar la señal de los 42 en el bloque de ellos. Y había uno de ellos que era amigo mío. Me dice. Muña no me hagas eso. Que tú sabes que yo mentira. Poder amor y paz. Eso fue una muerte tan fuerte que nos dolió. A mí me dolió fuerte. Eso fue uno de los momentos difíciles verdaderamente. Tú hablas con un amigo. Deciste todo lo que va a ser. Y mañana. Al otro día. Y al velorio de él. Eso fue el... Tremendo. Fuerte, fuerte. Tremendo. Mira yo sé que el tiempo ha avanzado. Y que hay muchas anécdotas. Y muchas vivencias por contar todavía. Pero sobre todo lo más importante. Cómo Cristo entonces entró en tu vida. En tu corazón. Y cómo fue ese momento tan decisivo y tan importante para tu vida. Porque sabemos que el hombre que anda en sus delitos y sus pecados en la calle. Acepta a Cristo. Pero hay consecuencias que muchas veces también hay que pagar. Aún estando en los caminos. Por eso vamos a invitar a ese público fiel y bello que está ahí. Usted que está ahí. Si quiere la segunda parte de este conversatorio. De esta entrevista. Déjelo ahí en los comentarios. Porque la mejor parte todavía no ha llegado. Vamos a ver este desenlace. Porque hay algo bonito que al final Dios permitió para él glorificarse. Luego de esta penuria, muerte y un sinnúmero de cosas que también hemos pasado por arriba. Para no entrar en tantos detalles. Y también para que los que están ahí entiendan que el mensaje principal no es tanto las cosas que se pasaron. Sino lo que Cristo al final hizo con lo más vil y lo más menopreciado. Por eso quiero que tú mismo invites a esa persona que no se pierda en la segunda parte. Y si quiere la segunda parte también déjelo ahí en los comentarios. Para que usted escuche el desenlace. Y también quiero que me hable la segunda parte. La historia o la anécdota que hay detrás de tu mano, tu brazo así. Yo quiero que usted escuche esto. Vamos a ver qué hay detrás de eso. Qué pasó ese día. Y también cómo Cristo se te reveló. Y cómo cumplió el propósito en tu vida. Invita a las personas que están ahí. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Verdaderamente hay un Dios que cambia. Y a pesar de lo que pasé y a pesar de lo que enfrenté. Hay un Dios que me estaba observando de allá arriba. Y lo que yo tenía lejos, él me lo hizo saber y me lo puso cerca. Por eso quiero que no te pierdas la segunda parte. Para que entiendas cómo yo entraba a una iglesia cristiana arrebatado y cargado de droga. Para que tú entiendas cómo Dios me impulsaba a una iglesia arrebatado y cargado de droga. Y cómo el pastor me hacía el llamado. Y cómo me se reveló un ángel que me salvó de en medio de que me querían acorralar para quitarme la vida. Y quiero que entiendas muchas cosas más. Para que tú veas que el Dios que a uno le sirve es el Dios de lo imposible. Amén. No te pierdas la segunda parte. Para que te gocen y esta palabra pueda edificar tu vida. Amén. Amén. También quiero que de tus redes sociales, ¿dónde la gente te pueden contactar? ¿Dónde la gente te pueden seguir, encontrar? Amén. Me puedes seguir en Facebook como Andrés Galileo. En YouTube como Andrés Galileo Oficial. Y en íntegra como Andrés Galileo. Amén. La gloria de Dios. Hemos llegado a la parte final. Dele me gusta, compártelo. Y mira a ver si ya la segunda parte está disponible. Allá abajo hay el link. Vamos a dejar el link ahí en la descripción, en el primer comentario. Mira a ver si ya está disponible. Y ahí puedes ver la segunda parte. Que yo sé que es la mejor parte. Donde Cristo llega y cambia la condición. Tal vez desde delincuente, derogadita. Ahora al siervo y al evangelista del Señor. Así que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Tu hermano Anderson estuvo contigo. Y esto es Joven de Cristo. Hasta una próxima ocasión.